Dame la cara, no me niegues tu amor, sopea conmigo la acera, cógeme de zafacón, y de mamá lo que quieras, no me niegues tu amor. En un meeting reformita, di que estoy con Salvador, o sea que soy comunita, y no me niegues tu amor. Pateame, escúpeme, metrallame, insultame, me dame a coco, cuéntame los ojos, di que estoy loco, di que tengo piojo, empújame, mantrásame, aráñame, y soy un perro, que soy un baboso, que me torpudriendo, que soy tuberculoso, haz lo que quiera de mí, y no me niegues tu amor. ¡Uy, maestro! Eso se llama estar enamorado. Déjame a mí cocinando, que te palma lecón, pásate todo el día paseando, y no me niegues tu amor. Riega, que soy un blandito, que no te doy atención, búscate otro jovencito, y no me niegues tu amor. ¡Pateame, escúpeme, metrallame, insultame, pédame a coco, cuéntame los ojos, di que estoy loco, di que tengo piojo, empújame, maltrastame, górpéame, aráñame, y que soy un perro, que soy un baboso, que me estoy pudriendo, que estoy tuberculoso, haz lo que quiera de mí, y no me niegues tu amor, y no me niegues tu amor, y no me niegues tu amor, y no me niegues tu amor.